José Medellín salió campeón mundial panamericano y representó cuatro veces al país en los Juegos Olímpicos. Por este motivo, la gente lo votó para que tenga su estatua en el Paseo de la Loria de Costanera Sur. ¡Llega hoy aquí, José Medellín! Me imagino, para José y para la familia, sobre todo un padre, cuando pasan estas cosas uno se acuerda, me imagino, de José Chiquito y cuando arrancó nadando y los pasos y seguramente hay un montón de historias de adversidades de vuelta que tuvo que superar y encuentros y desencuentros también y el padre seguramente ha sido un protagonista privilegiado, digamos, de esa historia junto con la madre que está ahí y ahora la señora que lo está acompañando. Un placer, disfrutándolo mucho, ya solo el hecho de poder estar compartiendo este paseo con deportistas de una talla impresionante, ya es de gran valor y tener una escultura propia ni qué hablar. Así que un placer y un privilegio. ¿Qué pensás que significa que la Argentina tenga por lo menos los Juegos Olímpicos de la juventud? Va a ser muy importante, yo creo que va a marcar un antes y un después por el desarrollo deportivo que va a haber previamente y por lo que va a ser posterior, así que espero que se le pueda aprovechar lo mejor posible. Va a haber muchos chicos que con esto se van a aprender al deporte y van a ver una posibilidad. Espero que esos deportistas también puedan sustentar en sus disciplinas el hecho de poder continuar a largo plazo. Ya son 11 los deportistas que tienen su estatua en este Paseo de la Gloria que sirve de antesala para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.